Y hoy culminó la visita de distintos premios empresariales a la región de la Araucanía. Vamos a conversar sobre este tema, sobre el balance con el presidente de la CPC, Juan Sutil. Gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muy buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Sí, quisiéramos preguntarle, que le explique a quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile, ¿cuál fue el objetivo de esta visita a la Araucanía y con quiénes se reunieron y qué conclusiones dejó? Bueno, primero nos reunimos con todos los actores de la región, o casi todos los que pudimos. Llegamos el lunes muy temprano y terminó la gira en el día de hoy, pero yo sigo aquí, estoy en este minuto en Lautaro, y mañana voy a Mayesco a reunirme con algunos dirigentes. Nos reunimos con los diputados de Chile Vamos, nos reunimos con algunos diputados de la oposición, nos reunimos con los cinco senadores de la región, nos reunimos con el Consejo Cuménico Mapuche, con todas sus diferentes iglesias, nos reunimos también con don Héctor Vargas, nos reunimos con el Parlamento Autónomo Mapuche, con parte del Consejo del Honco, con la Fundación Autué, con Corp Araucanía, con la Fundación Enama, con la Multigremial, con las bases de los agricultores, con las bases de los conductores, con las organizaciones de víctimas de la violencia y con otros actores más, Mónica. Sí, ¿y qué conclusiones sacaron o qué cosa, por ejemplo, que usted pensaba antes de llegar a la zona ya no la piensa? Mira, la razón por la cual venimos, y lo venimos discutiendo en los comités ejecutivos, en la CPC, con los seis presidentes de las ramas, es porque la situación de la Araucanía, como que ya, a juicio mío, no hay tiempo más que esperar, y quisimos reunirlo con todos los actores. A mí me acompañó Ricardo de Vistía, que es presidente de la SNA, y Antonio Razzoni, que es presidente de la Cámara de la China de Construcción. Los tres conocemos muy bien la región. Ricardo fue director de INDAP, yo he trabajado muchos años en la región. Tenemos proyectos de encadenamiento productivo, y vamos viendo cómo recrudece la situación, y no tiene soluciones. Y básicamente creemos que desde la sociedad civil, desde la propia Araucanía, tienen que surgir las soluciones. Y ya hay muchas mesas, muchos acuerdos, desde el retorno a la democracia, cuando llegó Patricio Elwin como candidato, en cada gobierno había una propuesta, ha habido pulsiones de propuestas, muchas con mucho entusiasmo, y finalmente los problemas no se resuelven, no avanzan. Y para nosotros, las personas que somos permanentes, las empresas somos permanentes, los gremios somos permanentes, las fundaciones somos permanentes, yo creo que ha llegado el momento de accionar, reunirnos, y nosotros como Confederación de la Comercio, ponernos a disposición de ellos, para colaborar, en tratar de generar una política de Estado que aquí no ha existido, lo último, yo diría, desde el retorno a la democracia. Quiero preguntarle, ¿qué modelo de país ve usted respecto del trato a los pueblos originarios cuando piensa en un modelo que le parece imitable, imitable y aceptable y que le parece ejemplar? ¿Qué país? Mira, yo creo que hay diferentes cosas de diferentes modelos, Mónica. Hay modelos como lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda y Australia, en materia de reconocimiento a los pueblos originarios. Hay un modelo muy interesante en Colombia, del punto de vista de la seguridad y el crecimiento de proyectos de encadenamiento productivo. Hay también proyectos muy interesantes en Canabá y por lo tanto yo creo que cuando uno viene a la región y conversa con los actores se da cuenta de que están muy bien preparados, intruidos, que tienen mucho conocimiento de aquellas cosas que sí se pueden implementar. Señor Sutil, cuando usted da esos ejemplos, esos ejemplos tienen en común por ejemplo distintos grados de autonomía que no rompen el Estado Nacional pero que sí entregan grados de autonomía en distintos ámbitos como en justicia comunitaria en algunos casos, en otros casos respecto del uso de impuestos, en otros de actividades productivas. ¿Usted estaría dispuesto o es partidario porque que esté dispuesto en verdad tienen que estar los legisladores y las autoridades electas? ¿Pero usted sería partidario de que se les conceda a los pueblos originarios ciertos grados de autonomía en algunos ámbitos? Bueno, yo creo que hay ciertas cosas que son importantes. De hecho, tú mencionaste comunidad y yo creo que hay que volver a la realidad histórica. Los pueblos mapuche vivían en LOF que es territorio y en el año 60 se transformó como concepto comunidad. Eso lo hicimos nosotros y eso no es correcto porque ellos también tienen mucha individualidad como lo tienen todos los pueblos y todas las personas en el mundo y yo creo que en eso también hay que respetarlo. Y pienso que de ese punto de vista cuando uno avanza en reconocimiento de los pueblos originarios en el Ministerio en el Ministerio de Asuntos Indígenas del Consejo de Pueblo por supuesto que hay ciertas cosas que están consagradas en esos países que hemos comentado que también tienen relación a ciertos grados de autonomía en ciertas cosas. O sea ¿sería partidario usted de que tuvieran ciertos grados de autonomía los pueblos originarios? En algunas cosas ¿por qué no? Y entendiendo que todos vivimos en Chile todos vivimos en este estado. Sí, quiero llevarlo a otro tema ¿usted admira el proceso de paz en Colombia? ¿Perdón? ¿Usted admira el proceso de paz entre el Estado colombiano y las fuerzas de las FARC en Colombia? Mira yo creo que fue un buen proceso sin embargo yo creo que también tuvo bastante impunidad del punto de vista de la sanción a quienes causaron mucho terrorismo mucho miedo mucho secuestro violaciones asesinatos y yo creo que si eso hay que considerarlo yo creo que es muy distinto a la situación en la cual está Chile lo importante Mónica quería llevarlo no al tema de la justicia transicional esperame un segundo para poderlo explicar en un contexto lo importante es entender que en Chile yo creo que estamos en una situación que puede escalar para llegar a una situación más compleja fruto de que mucha situación de violencia más radical se está conjugando con hechos delictuales claro con narcotráfico cosas que la gente no las dice en público pero si las dice en privado y yo creo que lo que tenemos que hacer es que quiero llevarlo al tema no me refería respecto a lo que le iba a preguntar respecto de la llamada justicia transicional sino que quiero llevarlo a otro tema dentro del proceso de paz de Colombia que usted dice que tiene aspectos que le parecen positivos y otros que no una de las cosas que se hizo es que se dialogó en medio de la violencia se dialogó ni siquiera con un alto al fuego estaban en medio del conflicto y dialogaron desde el estado pero dialogaron con un grupo que seguía reivindicando la violencia quiero saber si usted cree que hay que dialogar con todos en la Araucanía o excluir a aquellos que han reivindicado la violencia mira yo yo no soy quien para contestar esa pregunta porque lo que hemos hecho nosotros como confederación es ponernos al servicio de la comunidad Mónica es ponernos al servicio del proceso es poner todos nuestros talentos es poner todas nuestras capacidades a mí me parece que cuando uno y no me parece a mí sino que le parece a mucha gente con la cual hemos conversado hemos dialogado que aquí lo que hay que hacer de alguna forma es aislar ciertos fenómenos porque una cosa es ciertos fenómenos de violencia y otra cosa es ciertos fenómenos que están asociados a delitos o narcotráfico que no dice relación con la causa mapuche y resulta que cuando tú preguntas acá en la región tú te vas dando cuenta en la misma interior de las comunidades que más del 99,9% de las personas quiere vivir en paz quiere tener desarrollo y no valida la violencia quiero llevarlo a otro tema no todos tienen que saber en sus casas pero el empresario José Luis del Río en Friosur decidió entregarle el 20% de la propiedad de su empresa a los trabajadores quiero preguntarle cómo usted valora esto y si cree que es un ejemplo a seguir por otras empresas que debiera seguir que debieran seguir no sé si usted lo ha pensado dentro de sus empresas por ejemplo o si ya lo ha hecho tal vez no lo sabemos pero quiero saber qué piensa sobre eso y si cree que es replicable y que sería un modelo que debieran seguir otros empresarios bueno a mí me parece que es un hecho muy destacable yo participé en la ceremonia felicité a la empresa felicité a los trabajadores felicité a José Luis del Río y a su familia y creo que es una es un camino como hay muchos otros caminos de integración y me parece muy legítimo y cada empresario tiene que buscar la mejor manera de hacerlo hay situaciones que son muy positivas hay otras que han sido no tan buenas incluso debo decirle que incluso ayer hablé con José Luis por otras razones y le preguntaba cómo se iba a resolver el día de mañana en el futuro la cooperativa el traspaso a la sociedad entre uno y otro y ahí hay cosas que muchas veces tampoco están resueltas pero me parece bien que se avance y que cada empresa cada empresario cada sector vaya buscando las maneras de mejores incorporaciones a su gente a mí me parece que la empresa es más allá que producir bienes y servicios de calidad también la empresa tiene que estar inserta en su entorno con sus trabajadores con su gente con su comunidad y desde ese punto de vista yo celebro lo que hizo José Luis ¿y usted llamaría a otros empresarios a hacer lo mismo o usted mismo ¿ha pensado en hacerlo? Mire hay muchos empresarios incluso antes de lo que ha hecho Frío Sur que han hecho cosas similares y yo creo que es destacable que hayan situaciones de esa naturaleza y creo que siempre hay que avanzar en términos positivos ¿ya? ¿y usted ha pensado hacerlo? yo lo he hecho ¿lo ha hecho ya? yo lo hice hace unos años atrás y fíjate que no lo hice con un muy buen resultado porque al final todas las personas que tuvieron sus acciones finalmente se retiraron de la compañía y cuando se retiraban querían vender es una experiencia por lo tanto vamos a ver qué pasa con la experiencia hoy día de Frío Sur que se hace a través de una cooperativa hay muchas empresas que le dan opción de acciones a sus colaboradores a su ejecutivo a su empleado es una práctica muy frecuente en diferentes tipos de empresas y para diferentes tipos de circunstancias y la particularidad por eso estamos preguntando porque es bueno darlo a conocer lo único que no me queda claro me imagino que es normal que si alguien se sale a una empresa quiera vender porque usted me contaba que le había pasado eso a usted pero es normal que si alguien se va a una empresa quiera vender su propiedad claro lo que pasa es que depende del propósito en el caso de Frío Sur tiene una particularidad tú tienes que vivir en la región ser de la región una cooperativa le estaba preguntando por el caso que usted contó suyo que no entendía porque era un mal resultado el que después se quisieran ir y vender porque es normal si uno se va a una empresa quiere vender porque se supone que cuando tú eres accionista tú le tienes cariño a tu empresa especialmente cuando ha hecho una carrera es un ingreso tú pasas a ser accionista es muy legítimo que esa persona quiera vender sus acciones si se retira también es legítimo que se quede pero mi experiencia es que cada vez que ha sucedido y nosotros lo hemos hecho con algunas personas y en algunos sectores y en algunas empresas muchas veces cuando terminan su relación laboral ellos pasan por liquidar sus acciones quiero llevarle al tema del proceso constituyente ¿qué es lo más importante cree usted que no se tiene que cambiar de la constitución actual? yo creo que lo más importante son los principios básicos de robustecer la democracia Mónica robustecer las instituciones los poderes del Estado y robustecer la declaración universal de derechos humanos y el compromiso con nuestros acuerdos comerciales yo creo que eso es lo más relevante y lograr un proceso que encuentre un justo equilibrio y eso ¿a qué se refiere con que lo más importante es robustecer entiendo la parte de la declaración de los derechos humanos eso lo entiendo pero ¿a qué se refiere con robustecer lo de los acuerdos comerciales? bueno Chile no hay que olvidarse Mónica de que en los últimos 40 años Chile ha avanzado en su desarrollo fruto de muchos acuerdos comerciales que se fueron firmando son 64 a través del tiempo desde el proceso del retorno a la democracia bajo los gobiernos de la conceptación y futuros y eso ha permitido que esta economía sea más sólida que se desarrolle y que crezca que haya protección a la inversión extranjera para que haya inversión extranjera que hay mucha inversión extranjera en el área sanitaria en el área infraestructura carretera muchas empresas son incluso empresas mixtas estatales europeas y que son muy importantes que estén presentes sí lo que le pregunto es que tiene que ver eso con la constitución que no habría que cambiar o que sí habría que cambiar en la constitución en relación con los tratados comerciales bueno yo creo que la gran discusión es que la la constitución tenga una legitimidad total de todos los chilenos ¿no es cierto? y por otro lado que sea una constitución con más equilibrio que permitan ciertas legitimidad y finalmente que tenga en el tiempo la aspiración de una mejor protección social así como ha ocurrido en los países europeos donde se va encontrando el desarrollo la dignidad la protección social el crecimiento y bueno eso ¿usted ha pensado en postularse como constituyente? no Mónica yo yo aspiro realmente a volver a mi actividad empresarial el día que deje la función como presidente de la CPC y voy a contribuir al proceso constituyente desde la vereda de la empresa y para para ir cerrando usted revisaba en el último tiempo tiene varias declaraciones diciendo que hay una campaña de desprestigio al empresariado y no hace muchos mea culpa respecto al propio empresariado y quisiera citarle palabras del fiscal nacional económico que dice que los casos de colusión y también los de financiamiento ilegal de la política son parte importante de las causas no las únicas lo dice el fiscal nacional económico del estallido social usted coincide no yo yo no compacto eso Mónica porque Chile tiene un millón de empresas hay un millón de empresarios efectivamente hubieron casos de altísimo impacto por no decirlo fueron cinco casos de colusión que generaron un alto impacto por supuesto todos condenables y finalmente lo que ocurre es que la empresa es mucho más que eso son un millón de empresas que están en el territorio que están haciendo que están haciendo comunidad que están haciendo desarrollo que están aportando con sus impuestos las empresas más de la mitad de lo que producen lo tributan a través de los impuestos de primera categoría los impuestos territoriales el impuesto al trabajo y los impuestos a la producción como son los impuestos a la energía y eso es la verdad y eso va al estado por lo tanto yo me siento muy orgulloso de ser empresario me siento muy orgulloso de apoyar no estamos refiriendo no a los empresarios yo creo que lo mejor que le puede pasar de hecho a los que si se coluden es creer que todos lo hacen porque si todos lo hacen nadie lo hace al final no estamos hablando de los empresarios perdón me deje terminar la pregunta el fiscal nacional económico tampoco habló de los empresarios no se refieren a eso se refiere a aquellos empresarios que si se coludieron a aquellos empresarios que si financiaron ilegalmente la política y quiero preguntarle si usted cree que las penas que recibieron son realmente y las que existen en Chile para la colusión y para el financiamiento ilegal de la política si usted cree que son realmente parejas con otras cosas por ejemplo hoy día salió una condena de tres años y un día a una persona que se robó una bicicleta ¿usted considera que los delitos de cuello y corbata tienen una pena proporcional al daño que causan? a ver Mónica te voy a contestar directamente esos hechos que tú estás indicando ocurrieron hace más de 15 años el financiamiento a la política parte de una de un financiamiento especialmente a todos los sectores de la política era una práctica era una práctica habitual y especialmente a la izquierda entonces cuando tú estás viendo esto yo lo que me quiero quedar es con lo positivo la presidenta Bachelet hizo un cambio en la legislación y hoy día la política se legitimizó del punto de vista de su financiamiento no quizás del punto de vista de su actual los hechos que tú hablas tienen más de 15 años fueron condenados hoy día la legislación en Chile es muchísimo más dura que la legislación en Norteamérica o en Europa y por lo tanto ¿cuál es más dura? perdón porque en Estados Unidos hay penas de cárcel efectiva para quienes cometen actos de colusión ¿no es decir que es más fuerte la de Chile? en materia hoy día en las materias que estamos discutiendo es tan severa como la de Estados Unidos y en algunas materias más severas no lo es y a mí me parece bien eso a mí no me parece mal me parece bien de que la que la legislación sea estricta lo que pasa es que nosotros no podemos creo yo construir Mónica permanentemente seguir insistiendo en hechos que son lamentables que ocurrieron hace más de 15 años yo me quiero quedar con la construcción de que eso no va a volver a suceder y si vuelve a suceder va a ser castigado con la fuerza que corresponde igual que los hechos de la política porque si de política se habla debiera estar mucha gente complicada muchísima gente complicada coincido en que fue un financiamiento totalmente transversal absolutamente coincido 100% en que fue un financiamiento ilegal transversal de izquierda a derecha y es más le agrego que justamente cuando ya no fue solo la derecha la investigada ahí se paralizaron de hecho las acciones judiciales no podría discutírselo porque es un hecho de la causa en todo caso nos acabó el tiempo solo aclarar que efectivamente insisto ni la pregunta que yo le hago ni tampoco ni tampoco el fiscal nacional económico pretende hablar de los empresarios sino de aquellos efectivamente ni tampoco de los políticos sino de aquellos efectivamente que infringieron o infringen o pudieran infringir en el futuro la ley así que quiero agradecerle este tiempo conversando me parece que el tema de la agencia de transparencia y los temas de corrupción son siempre muy importantes quizás te escuché mal de repente Mónica porque estoy en la calle aquí en Lautaro y de repente me tengo que acercar para escucharte así que muchísimas gracias así veo que pasan los autos y por eso quise aclarar el punto porque me parece relevante Juan Sutil muchísimas gracias por acompañarnos que tenga buen fin de semana gracias igual igual